Muy buena gente, hoy le traigo un nuevo video donde vamos a ver si eres mente sucia o mente limpia Déjame en los comentarios lo primero que viste al ver las imágenes que voy a ver en este momento Vamos con el video Bueno, aquí tenemos la primera imagen que sería un hombre y una mujer en un yate Según lo que yo veo, veo a un hombre y una mujer posando para la cámara Bueno, lo primero que yo creo que verían ustedes es un hombre tocándose entre piernas Pero lo que yo veo es a la mujer con las piernas encima del hombre y el hombre tocándole las rodillas Es lo que yo veo, depende de lo que ustedes hayan visto al principio Bueno, aquí tenemos la segunda imagen que podría ser tres dulces niñas posando para la cámara Luego de un domingo muy disfrutado Pero hay un hombre que se ha cruzado en la cámara Se ve su pierna, su cuerpo y su mano Pero que es lo que atraviesa entre su mano Pareciera su miembro, pero en realidad es la mano de un bebé Los que pensaron otra cosa, comentenme lo primero que pensaron Bueno, aquí tenemos la tercera imagen donde vemos a unas cinco personas más o menos creo Que están posando para la cámara luego de una noche de fiesta Y podemos ver como que hay una mujer que se ve como si estuviera desnuda Pero si hacemos acercamiento bien, en realidad es el brazo de la señora que está posando a la cámara Y la mujer está detrás, solo es lo único que saca a la señora detrás es su brazo En cambio la mujer saca todos los dos brazos y es como si se viera que es el cuerpo de la mujer de atrás O sea, que pensaron al principio, no, eh, 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 cuidado Bueno, aquí les traigo la cuarta imagen que podría ser a un hombre que está vestido de mujer y está abrazando a alguien Pero lo que en realidad es que el hombre está sentado y la mujer lo está abrazando a él O sea, lo primero que hayan visto, ustedes han visto a un hombre abrazando a una mujer o a alguien sentado Bueno, pero lo que en realidad se ve es que es un hombre que está sentado y la mujer lo está abrazando Solo que la cabeza no se nota más que su pelo Si lo pueden ver bien, ahí está su pelo Bueno, aquí les traigo la quinta imagen donde podemos apreciar un bonito lugar donde podéis ir a tomar un martín y algo así Pero que vemos aquí, vemos al hombre pasando una copa O sea, todo bien, bien O que hay aquí abajo Veo unas piernas de una mujer como si el hombre estuviera de la cintura para abajo vestido de mujer, ¿no? Pero en realidad es que aquí hay un vidrio Un vidrio que refleja lo que hay al lado O sea, lo que hay adelante Entonces, esas piernas son de la mujer que está aquí, la que está recibiendo el martini Entonces, o sea, que habrán pensado al principio, ¿no? Y bueno gente, hasta aquí el video, muchas gracias por verlo Si te gustó, por favor suscríbete y dale like si eres nuevo Me gustaría que este canal crezca porque, bueno, soy nuevo, ¿no? O sea, pónganme en los comentarios algunas críticas constructivas, no destructivas, por favor Para mejorar un poco más Porque, o sea, soy nuevo, ¿no? Y quería anunciar que en unos meses más estaré subiendo Fortnite Jugaré Fortnite, este... Tal vez sea en directo o algo así Pero bueno, quería mandarle un saludo a mi tío Samuel Que no se pierde ningún video Ninguno de mis videos, hasta ahora se ha perdido todos los hábitos Gracias, la familia siempre apoya Gracias, hasta luego Gracias, la familia siempre apoya